Hey, que feo youtubers, como dije iba a hacer un video contestando todas las preguntas de ustedes o bueno, 5 de las preguntas que me iban a hacer ustedes y pues escogí las más populares y pues aquí está el video la primera pregunta que me han hecho mucho es, ¿cómo me llamo? yo me llamo Carlos, yo pensé que ya iban a saber porque lo tengo en mi Twitter y en mi Facebook pero pues por lo visto, no sé, no se han dado cuenta o también lo tengo en mi página, en mi página principal, cuando te pese a mi página ahí también dice que me llamo Carlos, pero pues Simón, por los que no sabían, yo me llamo Carlos y pues Simón, pregunta número 2, mucha gente me ha preguntado que y no seas mamón, pinche pregunta número 2, mucha gente me ha preguntado que ¿de dónde soy originario o de dónde soy? yo soy nacido en Tijuana, pero crecí en el área de Tijuana y San Diego si es que si se me sale una que otra palabra en inglés o algo, es por eso, no sé pero pues Simón, pero soy originario de Tijuana y aquí vivo ahorita en Tijuana la pregunta número 3 me la han preguntado mucho, pero pues aquí está su respuesta me pregunta que con qué programa edito mis videos y lo edito con un programa que se llama Final Cut Pro 7 es un programa así, es nomás para la Mac o para las Apple Computers no es para Windows o Windows Vista, Windows 7, lo que sea, no, nomás es para las Mac y pues Simón, edito con ese programa que es con lo que usan para editar películas, es decir, puras cosas profesionales yo sé que mis videos a lo mejor no parecen como películas o nada así pero pues es el que usan así, todo depende de la cámara también que esa es mi siguiente pregunta pero Simón, el programa que uso para editar mis videos es el Final Cut Pro 7 pregunta número 4, también me han preguntado mucho que qué cámara uso y la cámara que uso es una Canon PowerShot Elf 100hs ya sé que es un nombre muy largo, lo voy a poner aquí abajo yo creo pero Simón, es una cámara que no es cara ni nada digo, toma buen video, toma buenas fotos, toma buen todo es una buena cámara, la neta, hubiera querido haber tenido la 300hs que está un poquito mejor que esta, tiene un mejor lente y así pues pero pues la neta esta sí me ha servido mucho pero es la Canon PowerShot Elf 100hs como dije, la pongo aquí abajo porque no me está muy largo y pues Simón, esa cámara como dije no es cara ahorita está costando como unos 130 dólares, 125 por ahí no sé cuántos sean pesos y pues Simón, no es una cámara muy cara y pues la puedes usar tú también y pregunta número 5, mucha gente me pregunta que cómo hice para hacer mi intro y también tiene que ver con la Mac, es un programa para la Mac que se llama Motion creo que se llama Motion, se llama Motion y pues Simón, la neta está bien fácil hacer el intro pero pues como dije, ocupas una Mac, se llama Motion, creo que era Motion 5 porque hay diferentes versiones y pues Simón, como dije también es para la Mac si no tienes una Mac, pues I'm sorry, no puedes usar esos programas pero a lo mejor, yo estoy seguro que hay otros programas para usar, para hacer intros y todo eso para Windows y les puedo decir que para Windows un programa bueno para editar es el Sony Vegas he oído buenas cosas de ese programa para editar video también es como para usar como por profesionales y así y pues Simón, como dije, pero para uso para mi intro, uso Motion, usé Motion y pues bueno, aquí terminé el video de hoy como dije, no voy a contestar 5 preguntas populares si quieren dejar sus preguntas otra vez en este video aquí déjenlas abajo en los comentarios lo que sea que quieran saber y como dije, si mucha gente hace la misma pregunta la voy a contestar, si nomás una o dos personas nos preguntan a lo mejor no la contesto, pero a lo mejor luego en otro video la contesto o no sé, a lo mejor en otro video la contesto no sé, no se desesperen si no contestan sus preguntas digo, nomás quiero escoger 5 porque no quiero hacer sus videos muy largos y Simón, pues nos vemos en el próximo video como dije, déjenme sus preguntas de abajo suscríbanse a este canal suscríbanse al canal, a mi canal principal que es de vlogs y todo eso como dije, déjenme sus comentarios, hagan like al video no, favorite, rollen todos mis videos a sus compas y pues ahora sí, nos vemos en el próximo video Peace Peace Peace